Mi hijo mayor Ricardo, su esposa se empezó a sentir mal, fue a los picos, fui donde él, él es panameño, Omar Alpano, le dije, Omar Alpano, Panamá, me escribí esta canción que son tres historias donde la fe salva al protagonista de cada historia, siendo la primera la de mi nieto, que cuando los médicos dicen que no, papá dice que sí. Quiero que escuchen este tema que se titula Cuestión de Fe, dice así. Ya no se puede hacer nada, les dijo el galero, Panamá, la enfermedad de su hijo no tiene remedio, solamente un milagro le puede salvar, la medicina de hoy día no puede hacer más. Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe. Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe, es poner la carga en las manos de él. En una cuna blanca de aquel sanatorio, un recién nacido llamado Gregorio, precisamente la cuna blanca de su hijo no tiene razón, se aferraba la vida, dandoon bocaladas, heredero de un sida que le devoraba. Si la madre falleció, nació no es de lo mismo Pero antes de morirse, le digo a lo mismo No se preocupe por una querida febrera Eso es lo que va a dejar que mi hijo se verá Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe Es tener confianza en lo que no se ve Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe Que pone la carta en las manos de él No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe Que ellos de rodillas le imploraron a triste tesor Y desde el momento recibieron la salvación Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe Es tener confianza en lo que no se ve Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe No se preocupe, doctor, conocemos a alguien Que nos salvará por fe Un sacerdote llegó a darle los santos odios A un paciente de cáncer de aquel sanatorio Le cuento, le cuento, le cuento Le cuento, padre, que anoche Cristo vino a sanarme No se preocupe, todo una cuestión de fe Me liberó de la muerte, que venía a buscarme Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe Es poder la palabra en las manos de él El hombre de Nazaret Es tener la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve La palabra de Dios dice que para el que cree Todo, 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 pero todo le es posible El que lo crea, denle un aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores, todo le es posible para el que crea ¿Ok? Es una cuestión de fe Es una cuestión de fe ¡Ay! 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 ¡Cómo lo escupieron! ¡Cómo lo escujaron! ¡Cómo lo llevaron a crucificar! Pero si hubiéramos pierdo el mundo y a nuestro cuerpo nos llevamos, no existiera lo rotundo, no existiera la creencia. Cada cabeza es un mundo y todos tenemos problemas que tienen su solución. Y pensar que de la muerte, de eso se salga el Señor. Que es el que todo lo sabe, que es el que todo lo ve. Al no conocer el egoísmo, ni a tu alguien para mí. ¡Ay! ¡El que la sepa, que la caiga! ¡El todo poderoso es el Señor! 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 ¡Yo, capabilities! ¡Ya, hasta luego! ¡Incantar,ollver! Todo poderoso es el señor Todo poderoso es el señor Lo repito, negra, salta El todo poderoso es el señor Pero que abrele tu corazón Y tu bebé, todo te diga mejor Todo poderoso es el señor El todo poderoso es el señor Si miramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existieran los rotundos No existieran las que se caen a la cabeza en su mundo El todo poderoso es el señor Lo repito, señor El todo poderoso es el señor Vamos con trompetas en el cielo Libranos de todo mal Y líbranos de las manos Que nos quieren acabar El todo poderoso es el señor El todo poderoso es el señor Y te lo repito, que estás haciendo esta sabosa Tiene el ritmo, esta saboncita Y yo declaro que ahora soy fusil Oye, se han adentro ¡Vá, vá, vá, vá ¡Vá, vá, vá! ¡Aten, vá, vá! ¡Ay, vá, vá! El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Librando de todo mal Pero librando de todo mal Lo que poco a poco lo quieres acabar El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero oigan esto, oigan esto La Biblia dice Quiero que me presten atención Un par de minutitos nada más, por favor La Biblia dice que el Reino de los Cielos Sufre violencia Y solamente los violentos Lo arrebatan En otras palabras, que este Evangelio Es para bravos Esto no es para cobarde Esto es para bravos ¿Cuántos bravos y bravas hay aquí? Si tú eres bonito Tienes que ser bravos Y si vives en Puerto Rico Aquí yo estaba Y si tienes que ser bravos Antes de hacer nada Yo quiero lanzar una pregunta Es sencillo Es sencillo Yo lo hice Hace 17 años Aquel que en la tarde de hoy A través de una canción A través de algo que se haya dicho De acá arriba Ya ha sentido que Dios Le ha hecho cosquillas En el corazón Ese es el Espíritu Santo de Dios Que te está hablando Yo no sé cuál es tu problema Cuál es tu situación Pero el Dios que yo le sirvo Me recibe tal y cual yo estoy No tengo que arreglarme para mí Al contrario Él quiere que yo llegue para la agua Porque Él es el que quiere Sanarme Levantarme Restaurarme Esto va a ser rapidito Y sencillo Pero sentero Aquel que quiera probar a Dios Que quiera oración Que quiera Mira Tú Tony Yo quiero probar eso Mira Imael Miranda lo probó Y se quedó Cheo Feliciano lo probó Y se quedó Bobby Valentín lo probó Y se quedó Luis Peri Cortín lo probó Y se quedó Domingo Quiñones lo probó Y se quedó Y por ahí Y falta Gimberto Santa Rosa Que lo va a probar Y se va a quedar Falta Olga Tañón Que lo va a probar Y se va a quedar Tito Nieves José Alberto Esto viene Pero Dios va a buscar Esto viene Aquel que quiera oración Y que quiera conocer A nuestro Rey Y darle sus corazones sencillos Lo que queremos Morar por ti Levanta tu mano Desde donde tú estás Que queremos morar por ti Levanta la mano Pero bien alto Sin miedo Gloria a Dios Aleluya Mira las manos Que ahí levantaba Pastor Roberto Ven acá Yo voy a aprovechar Y se va abar por ti Y se va ajar Y... ... ... Gracias.